Exactamente, tenemos tecnología de todo lo que sea para la producción audiovisual, lo que sea de cámaras, luces, todo lo que necesita una productora o un canal de televisión local. Hace un momento dialogábamos con Carlos también y hablábamos sobre el hecho del equipamiento con los que cuentan los grandes medios de comunicación de la capital federal. Los cableros de la provincia de Salta ahora pueden acceder a ese tipo de tecnología, ¿verdad? Sí, toda la tecnología, todo lo que se presenta en las ferias que hay en Buenos Aires o en las distintas partes del país, se está presentando acá. Lo que sea cámara, todo lo que sea para poder trabajar con la nueva tecnología HD o en Standard Definition y a su vez trayendo también soluciones para reparación, servicio técnico de todas las líneas, tanto sea audio, video y iluminación y trayendo también servidores, generadores de caracteres. Todo lo que tiene un canal de televisión de punta, es decir, todo lo que ustedes ven en su canal prácticamente está al alcance de cualquier cablero de la zona. El hecho del constante avance tecnológico obliga a ustedes, pero también a los cableros a estar constantemente informados sobre estos dichos avances, ¿verdad? Exacto. Mira, hicimos este año hasta un libro que habla del lenguaje de la realización audiovisual, es decir, que el que hoy quiere realizar algo y cada día superarse, no solamente tiene lo tecnológico, sino también el recurso humano. Y vamos a dictar prácticamente un curso por mes para poder usar, no solamente adquirir la tecnología, sino también darle un provecho desde el punto de vista operativo. El hecho de que se hayan asentado aquí en General Güemes, le va a permitir a los cableros abaratar mucho los costos de los equipamientos, ¿verdad? El tema va a ser, el tema de costos hoy por hoy en lo que es flete no hay inconveniente, sino también la seguridad de que lleguen esos elementos en un óptimo estado, porque vos mandás un servidor o un generador de caracteres en un transporte, el golpe, los discos rígidos, entonces nosotros en ese tipo de cosas estamos tratando de llegar todas con los elementos más frágiles, trayéndolos nosotros mismos con un transporte propio para poder llevarlo, es decir, dejarlo en la puerta del canal con la seguridad de que no solamente llegue en condiciones, sino que si el elemento es costoso, los fletes y los seguros son caros también. Entonces ya la parte de la logística es importante para bajar el costo, no quizás del punto de vista del valor nominal del producto, pero sí de la logística quien lo encarece. Se eligió General Güemes porque la cobertura va a abarcar no solamente a la red Aztec, a los cableros de Salta, sino también a Jujuy y a Tucumán. Exactamente, y aparte el venir hasta acá en el trayecto, también se van visitando clientes, entonces en el camino vamos viendo gente y cuando llegamos también traemos esto para toda la región. La idea es que la empresa Depósito Norte tomó la iniciativa, realmente ellos fueron los pioneros y nosotros lo estamos siguiendo. Y bueno, y Carlos tiene muchas ganas de hacer cosas con ilusión, con mucho optimismo y bueno, el optimismo ayuda a que las cosas se realicen mejor.